bueno chicos y ahora hemos cogido después de un camino fatal no os metáis con una Pfizer por aquí salvo si tenéis muchas ganas estamos en el barco aquí mi amiga Nadia y yo y vamos a ir a la isla de Olcón que está aquí al ladito se está poniendo el sol y como veis estamos en el barquito nadie di algo españoles di algo en ruski di algo habla hola jajaja привет всем, привет, привет, ad rossi e van всем привет большой, a subida ad Baikal y ad Aljona, ad Ostroma ya sabes chicos si venís a la isla de Olcón preguntarle a Nadia esa es la isla de Olcón me parece sí creo que sí sí porque vamos directos para allá y y y